Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Ingenio Comunicaciones. Mi nombre es Lucía Gómez y hoy quiero tratar un tema que pienso que es importante abordar y es por qué crear una fanpage y no un perfil de Facebook si lo que tú quieres es emprender un negocio en redes sociales, en internet. Este tema quiero tocarlo porque todavía encuentro personas que crean perfiles personales para vender productos o servicios. En primer lugar deben tener en cuenta que Facebook penaliza las cuentas que son creadas con fines de venta porque el propósito de los perfiles no es vender. El propósito de los perfiles es simplemente crear un canal de comunicación entre nuestra familia o nuestros amigos. Si lo que tú quieres es vender un producto o un servicio, puedes crear una fanpage en Facebook. Es importante que distingan la diferencia entre lo que es una fanpage y un perfil privado. Les pongo como ejemplo esta página de la cual me llegó una sugerencia de amistad. La página se llama Bodega de la Mota Launch Luna Guana Perú. Este es un perfil privado o un perfil personal en Facebook. Podemos ver que tiene amigos, no seguidores, tiene el botón de agregar y de enviar un mensaje a través de Messenger. Este es un ejemplo también de lo que es una fanpage. En la fanpage tenemos esta particularidad. Una vez que abrimos la fanpage automáticamente se abre la ventana de chat para que nosotros podamos comunicarnos directamente con esta página. Podemos incluso chatear con alguien de manera remota. Si la persona está activa nos va a contestar inmediatamente. Si no, vamos a tener un generador de respuestas automáticas. Ustedes se han fijado que cuando yo abrí este perfil no me sale ninguna ventana emergente del Messenger para poder comunicarme con ellos. Porque es un perfil personal, no es una fanpage. En la fanpage sí tenemos esa particularidad y ese beneficio de que se abra una ventana emergente para poder comunicarnos de manera inmediata con la fanpage. También podemos tener un botón de WhatsApp que le va a permitir a nuestros usuarios o futuros clientes o clientes potenciales comunicarse con nosotros y establecer un canal de comunicación directo si lo que nosotros queremos es comprar directamente algún producto o solicitar información sobre algún servicio en especial. Otra de las diferencias entre el perfil y la fanpage es que el perfil solamente permite un máximo de 5.000 amigos. Una vez que tú tengas 5.000 amigos automáticamente no vas a poder agregar a nadie más. En cambio una fanpage de Facebook tiene la posibilidad ilimitada de sumar seguidores. Puedes sumar 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de seguidores y la cuenta no se va a cerrar. Al contrario, tu cuenta va a seguir en crecimiento. En este caso vemos que a 1.626 personas le gusta la página y 1.683 personas siguen esto. Esto va a cambiar dentro de poco en Facebook. Facebook ha modificado el diseño de las fanpage y va a desaparecer el botón de me gusta para solamente conservar el botón de seguir. Inmediatamente puedo cliquear y configurar este seguimiento. Puedo decirle a Facebook que me lleguen las notificaciones de forma predeterminada, que las noticias más destacadas las presente en mi página de noticias o en el FETA Noticias. Puedo elegir dejar de ver publicaciones de esta página durante 30 días. Puedo decirle a Facebook que no me muestre noticias o actualizaciones de esta página en mi sección de noticias o puedo recibir notificaciones específicas. Puedo decirle a Facebook que me notifique cuando hay publicaciones destacadas, cuando hay videos destacados, cuando hay videos en vivo o cuando hay ofertas. Esto no tiene un perfil normal o privado de Facebook. ¿Cuáles son las similitudes entre un perfil y una fanpage? Las publicaciones. En el perfil tenemos publicaciones. Siempre y cuando las publicaciones sean públicas, las van a poder ver todas las personas. En cambio, si yo elijo restringir mis publicaciones, puedo elegir entre que se muestren solo a mis amigos, a mi familia o a determinado círculo. En el caso de las fanpage, puedo elegir a qué ubicaciones quiero que se muestren mis publicaciones. Pero estamos hablando de ubicación geográfica. Esta es la fanpage de mi página y en este caso quiero crear una publicación. Al momento de yo crear la publicación, Si yo cliqueo en público, voy a poder elegir quiénes van a ver mi publicación. Puedo colocar público restringido, es decir, que solamente algunas personas en Facebook vean mis publicaciones. En este caso puedo restringir por edad e incluso por lugares. Puedo hacer que determinadas ciudades, provincias o países no vean mis publicaciones. Puedo segmentar mis publicaciones para que solamente las vea el público que yo deseo. En el caso de un perfil personal, no se puede. Si yo quiero hacer una publicación, solamente voy a tener entre estas opciones público, que le va a llegar a cualquier persona. Puedo elegir entre mis amigos, entre amigos y una lista restringida de amigos. Puedo elegir que solamente se vea para mí. Puedo elegir mostrar mi contenido solo a determinados amigos y mostrarles las publicaciones solamente a las personas que están dentro de esa lista de amigos. No puedo restringir por ubicación geográfica. Aparte de la página web, que también se puede agregar en un perfil personal, puedo agregar un correo electrónico y puedo colocar una categoría a mi fanpage. En este caso, Montesol Perú tiene como categoría cocina y tienda de comestibles. También se le puede agregar un número de teléfono, una tienda, que es el beneficio más importante actualmente, incluso enlazarlas a nuestra tienda en Instagram. En un perfil privado, no tenemos la opción de crear una tienda. Otra característica que tiene la fanpage a diferencia de los perfiles privados en Facebook es que podemos agregar eventos, podemos asociar grupos, podemos colocar una pestaña de empleos. Si nosotros tenemos ofertas de empleo, podemos colocarlas ahí y también tenemos una pestaña de comunidad. En la pestaña de comunidad vamos a tener las fotos de los visitantes y las publicaciones que nuestros usuarios hagan en la fanpage. Se vería más o menos así. Estas son personas que publican en el muro de esta fanpage y se muestra de esta manera. Los eventos son una característica muy importante en lo que son las fanpages. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En este caso, cualquier evento que nosotros hagamos, podemos colocarlo y promocionarlo en nuestra fanpage. Si vamos a hacer algún concierto, alguna degustación, algún sorteo, cualquier evento que la marca realice puede crear un evento y al momento de crear un evento también se va a tener la opción de promocionarlo, o sea, de colocar una publicidad en Facebook y promocionar ese evento para que Facebook dé a conocer a la mayor cantidad de personas posibles ese evento que nosotros estamos organizando. En el caso de esta fanpage, se organizaron en los últimos 90 días 11 eventos. Estas son las estadísticas que tuvo en total todos estos eventos. En el caso de las ofertas de empleo, aquí vemos que esta página publicó el día 30 de noviembre una oferta de empleo. Esto le permite a las personas postularse a las ofertas de empleo que publique una determinada fanpage o que solicite también información. En el caso de un perfil personal no tenemos mayor opción de crear eventos, ofertas de empleo ni de gestionar nuestra comunidad como si podemos hacerlo a través de la fanpage. También tenemos la particularidad de poder asociar nuestra fanpage a un grupo específico. En este caso, esta página que estoy poniendo de ejemplo se ha asociado a un grupo que se llama Chef y Cocineros de Lima y Provincias. El uso de los grupos como estrategia de gestión en las fanpage es muy importante porque el grupo va a permitir llevar un tráfico importante a las fanpage. Otra característica importante que tienen las fanpage y que no tienen los perfiles de Facebook es la posibilidad de programar nuestras publicaciones. En un perfil privado tenemos que publicar de manera manual toda la información que nosotros queremos brindar a las personas que nos siguen o en este caso a nuestros amigos. En una fanpage tenemos la posibilidad de a través del Creator Studio programar nuestras publicaciones y también tenemos la opción de publicar y de programar en nuestra cuenta de Instagram. Esto nos va a permitir optimizar nuestro tiempo porque vamos a poder programar las publicaciones y elegir al momento en el que queremos que éstas sean publicadas. En el caso de un perfil personal no podemos. Algo muy muy importante que diferencia la fanpage de un perfil de Facebook es también la posibilidad de acceder a las estadísticas. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta si lo que manejamos es un negocio en redes sociales, en un perfil normal, en un perfil privado, en un perfil personal de Facebook no vamos a tener acceso a ninguna estadística. Vamos a estar publicando posts y no vamos a saber si éstos gustan, si no gustan. Tampoco vamos a poder saber en qué horas está concentrado más nuestro público objetivo y varios datos que sí nos da la fanpage. Este caso de ejemplo muestra las estadísticas de las fanpage, nos muestra el alcance que tiene cada publicación. El alcance quiere decir la cantidad de personas a las que Facebook les muestra una publicación. En un perfil personal tu publicación solamente se va a mostrar a tu grupo de amigos. En cambio, en una fanpage tu publicación puede llegar a miles de personas. Lo importante en una publicación no son los likes que se generen, sino la cantidad de interacción que logramos por cada publicación. mucha gente se entusiasma con la cantidad de likes que consigue una foto o un video pero de nada vale la forma si el fondo está vacío. Podemos tener muchísimos likes pero si nadie comenta nuestra publicación o si nadie la comparte estamos arando en la nada. Lo importante de una publicación no son el número de likes sino la cantidad de veces que se comparte la publicación y los comentarios. ¿Por qué? porque eso va a generar tráfico en tu página. Mientras más personas comenten y más personas compartan tu contenido es mucho mejor porque le va a llegar a muchas más personas. En cambio una publicación de un perfil personal si yo la comparto solamente va a llegar a mi círculo de amigos no va a llegar a nadie más. También vamos a poder ver cuántas personas visitan nuestra página las visitas totales la cantidad total de visitantes y de dónde vienen nuestros visitantes. En este caso a esta página llega tráfico del mismo Facebook llega tráfico de Google y también llega tráfico a través de YouTube. En un perfil personal no tenemos acceso a ninguna de esas estadísticas. También vamos a saber cuántas personas le dieron click a nuestros botones los famosos clics de llamada a la acción que son los botones de WhatsApp y de mensajes. Aquí tenemos la estadística de cuántas personas cliquearon en cómo llegar a nuestro negocio, cuántas personas cliquearon en nuestro sitio web, cuántas personas cliquearon en nuestro botón de WhatsApp o en el que hayamos configurado en nuestra fanpage. Dos cosas muy importantes que no quiero dejar fuera de este video. Solamente en las fanpages podemos hacer anuncios. Los anuncios son publicidad que uno le paga a Facebook para que muestre nuestras publicaciones a más personas. Es decir, yo puedo crear un anuncio para que Facebook promocione mi página de Facebook y lograr tener más seguidores o que más personas se enteren del producto o servicio que estoy ofreciendo y puedan seguir mi página. También puedo promocionar cada publicación. Si deseo promocionar esta publicación, este video, también puedo promocionar solamente esa publicación o solamente una foto. En cambio, en un perfil no tenemos la opción de crear anuncios ni de promocionar a través de Facebook. Y por último, el otro beneficio que también tenemos es de poder monetizar nuestro contenido de Facebook. Los perfiles no pueden monetizar nada porque son esos, son perfiles personales, pero una fanpage sí puede monetizar contenido. La fanpage puede monetizar a través de los videos que uno suba en la plataforma y también puede monetizar a través de los artículos instantáneos. Sobre el tema de artículos instantáneos, he subido un video donde trato a grandes rasgos de lo que se trata la activación de la monetización por artículos instantáneos que lo puede hacer cualquier persona que tenga una página web y que cumpla con los requisitos que Facebook establece para poder acceder a este tipo de monetización. En el caso de los videos podemos monetizar los videos que publicamos en nuestra página y también nuestros estrenos o nuestros videos en vivo. Podemos tener múltiples opciones de obtener ingreso gracias a los contenidos y los videos que subamos a la plataforma. Obviamente tenemos que cumplir ciertos requisitos que exige Facebook como por ejemplo este, publicar contenido desde una página y no desde un perfil aquí claramente lo indica Facebook y que tenga al menos 10.000 seguidores entre otras características que Facebook solicita para poder aprobar la monetización a través de los anuncios que se muestran en tus videos. Eso no se puede hacer en un perfil personal. Y por último aquí les doy un resumen de todo lo que se puede hacer en una cuenta de fanpage de Facebook. Puedes vender tus productos a través de la configuración de tu tienda en línea. Puedes elegir un método de compra proporcionar una información de tu negocio y agregar un inventario agregar un catálogo con todos tus productos. También puedes agregar citas reservar una consulta o puedes crear eventos y promocionarlos. Puedes configurar la fecha y hora en la que tu servicio estará disponible. También mostrar los servicios que las personas pueden reservar y Facebook va a enviar una notificación o una confirmación y un recordatorio de estas citas que se generen a través de la plataforma. Si de repente lo que tienes es un negocio o un restaurante puedes crear una pestaña de menú para que las personas tengan acceso y puedan retirar o solicitar tus servicios con antelación. Esta es la vista previa hay que configurar este menú podemos agregar una foto podemos agregar la foto de un platillo colocar las opciones del servicio si queremos retirar el pedido directamente en el local si queremos un delivery podemos colocar los tipos de comida y los métodos de pago. Como ven son muchísimos los beneficios que otorga una fanpage frente a un perfil privado o a un perfil personal de Facebook. ¿Cómo creo una fanpage? Sencillo si estoy en mi perfil voy a páginas y voy aquí que dice crear nueva página coloco la información o el nombre de la página también debemos llenar la categoría es decir en qué rubro está nuestro negocio o el producto que estamos ofreciendo en Facebook y agregar una pequeña descripción inmediatamente le damos a crear página esta es una vista previa acá tenemos la vista para celular una vez que llenemos estos campos Facebook nos va a pedir que ingresemos la foto de perfil y un banner o foto de portada inmediatamente después se crea la página y ya ustedes pueden empezar a publicar bueno amigos esto es todo lo que quería decirles en este video espero les haya quedado clara las diferencias entre el perfil y entre la fanpage y que tomen la decisión más acertada que es la de crear una fanpage si lo que ustedes tienen es un negocio un producto o un servicio que ofrecer como siempre les invito a escribir en los comentarios cualquier duda que tengan respecto a este u otros temas para poder desarrollar las respuestas en los próximos videos les invito a suscribirse a mi canal también a seguirme en las redes sociales también les invito a visitar mi página web ingenio comunicaciones punto com de paso también aprovecho la ocasión para invitarles a que se unan a un grupo que he creado en Facebook que se llama social media fácil este grupo tiene poquito tiempo de creado lo he asociado a mi fanpage de Facebook pero la idea es resolver todas las dudas que ustedes tengan acerca de la gestión o la administración de las redes sociales espero que les haya gustado el contenido y por mi parte será hasta la próxima muchas gracias por su atención